Y es que a mí me han esculpido para aguantar esta temporada Y es que a mí me han esculpido para enfrentarte a este vendaval Y roca he sido, y roca seré, no lo puedo evitar Y dime cómo puedo yo seguir agarrándolo con tanto dolor No hay lugar para la reflexión Y me susurran mal oído Y así es fácil de perderse Es fácil de perderse Ah, 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 ah Ya, ah, 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 ah a la Gracias por ver el video